Ya no me cantes y maras, ya cantes como siempre, perdiendo mi alma como un muñeco de me, ya sabiendo que cuando me canta, que cuando me canta, regulando las muertes. Marilu, Marilu, que si ser más que sabe, porque si bien no puedo, si el mundo no lo sabe, hay otro lugar más que rompe el dolor, de mi suerte. Marilu, 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!